Hemos recibido varias denuncias por diferentes vecinos de aquí de Generaldeza, los cuales habían sido víctimas de hechos contra la propiedad. Se receptaron alrededor de cinco o seis denuncias, en donde estas personas damnificadas manifestaron haber sufrido el hurto de elementos propios de ellos. A raíz de estas cinco o seis denuncias es que se comenzó a trabajar con la gente de investigaciones de la zona de interacción número dos, con el centro de monitoreo y cámaras privadas. Como producto de este trabajo investigativo, se realizó en el día de la víspera, alrededor del mediodía, un allanamiento aquí en Generaldeza, en un departamento ubicado en calle Beruti, al 280 aproximadamente, donde residía una persona masculina mayor de edad, de 32 años, oriundo de Generaldeza. Este allanamiento arrojó resultado positivo, secuestrando varios elementos, como por ejemplo una bicicleta, un par de zapatillas, documentación de vehículos, y la vestimenta que utilizaba o tenía puesta esta persona al momento de cometer estos ilícitos. Se consultó desde el lugar con la fiscalía de turno, la cual dispuso que esta persona quede y permanezca detenida bajo su disposición. Y hasta el momento, y digo hasta el momento porque todavía se está trabajando, tenemos que descargar otras imágenes fílmicas, tomar algunas declaraciones más, pero hasta el momento se le ha comprobado a esta persona la autoria de al menos cuatro hechos de los cinco o seis denunciados. ¿Cuatro? ¿O sea que habría abierto cuatro vehículos distintos? Sí, no solamente vehículos, sino que habría ingresado en algunos domicilios sacando algunas pertenencias de las personas damnificadas. ¿Esta persona es popularmente conocida por la policía? Sí, porque cuenta con antecedentes ya judiciales y contravencionales, así que es conocido, digamos, policialmente. ¿Qué edad tiene? 22 años de edad. ¿Y se trasladaba? Porque la verdad que hay una persona, una de las denunciantes que muestra que son dos personas. Como bien dije, únicamente hay una persona detenida, se está trabajando a los fines de corroborar, confirmar o descartar la autoría o la participación en caso de que exista alguna otra persona. O lo que quedó firmado puede ser un hecho aislado también, un hecho que sean otras personas, porque iban caminando y son dos. A lo mejor esta persona iba en bicicleta y... O si vivieron el trabajo, no sé. Por eso te digo, no se descarta de que sean o hechos aislados o de que hayan sido esta persona o con la participación de dos o más personas de la totalidad de los hechos denunciados. Sí, hasta el momento, y lo puedo confirmar, se ha comprobado la autoría del menos cuatro de los cinco o seis hechos denunciados. Claro. Hay que aclarar esto. Son cinco o seis hechos denunciados. Esos son los que pasaron por la comisaría. Exactamente. Denunciados formalmente. Formalmente. Bien. Bien. Es un muy buen número, comisario, ¿no? Porque siempre... Es su comisario, perdón. Porque siempre se dice, o ven o padecen estos hurtos quienes dejan el vehículo sin seguridad alguna y a lo mejor es tan poquito lo que les sustraen que ni hacen la denuncia. En este caso se ha hecho la denuncia y eso está buenísimo porque se está tomando conciencia de que no tiene que quedar solamente en el hurto o que se llevaron un off o una documentación, como pasó el viernes a la noche. Exactamente. Como bien... Se avanzó. Hay muchas personas que al ser, digamos, algo de menor valor o algo que por ahí significa que no tiene importancia o valor para la persona danificada, deciden no accionar realmente, llegar hacia la comisaria para formular la correspondiente denuncia y es por eso que por ahí nosotros no tomamos conocimiento, obviamente es que no tomamos la participación o no investigamos porque no tenemos conocimiento de los hechos de que la gente por ahí son víctimas, ¿no es cierto? Excelente. Bien. ¿Algo más? No. Respecto a esta persona, bueno, se encuentra a la hoja en la calle de La Carlota a disposición de la fiscalía de Río Cuarto. Esto en cuanto al allonamiento y a los hechos en contra de la propiedad. Después, el día domingo, alrededor de las dos de la madrugada, mientras el personal policial realizaba los patrullos es preventivo en la intersección de línea de cirugía, procede el control e identificación de un ciudadano de 28 años de edad, domicilio en general de esa, pero oriundo de la provincia de Santa Fe. El mismo, al realizar lo que es el pálpado preventivo, se le procedió al secuestro de entre sus prendas de un arma blanca tipo navaja. No. Obviamente se procedió a su prevención y el traslado hacia la dependencia policial puesto a disposición del magistrado interviniente en lo que respecta a la materia contravencional. Fue imputado a esta persona por el artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana que establece lo que es portación ilegal de arma blanca. Permaneció unas horas detenido y después recuperó su libertad ambulatoria.